El futbolista cincelejano Danovic Martínez marcó el gol al empate entre Harsic Drogakovic sobre NK Solín en la jornada número 13 de la segunda división del fútbol profesional de Croacia. El encuentro se disputó en el estadio Pokra Jadra de Solín. Con el empate, su equipo llegó a 26 unidades y lidera la tabla de posiciones. Martínez ha jugado 11 partidos en esta temporada y ya marca dos goles en la presente edición. Su equipo enfrentará en condición de local a Rudes, el joven de 20 años y que se desempeña como volante creativo, estampó su firma por dos años con este plantel. Danovic se ha caracterizado por ser un jugador de buen pie de ida y vuelta y con mucha vocación ofensiva y especial de buen remate a media distancia. Su sueño es brillar en el fútbol europeo y de paso ser tenido en cuenta en la selección Colombia de mayores. Telenoticias para estar bien informado.